El Presidente de la República entregaría al Poder Plenipotenciario. Vamos a empezar en este momento a escuchar palabras también del Presidente del Poder Plenipotenciario, Diosdado Cabello, quien en pocos minutos dará inicio a esta sesión. Escuchemos. ¿Está bien? ¿Está bien? Todos los ocho, sí. Los ocho y las ocho. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de la sesión ordinaria del día 2 de agosto de 2018. Estamos en la semana aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente, 30 de julio, 4 de agosto. 30 de julio, 4 de agosto. Sintámonos en verdad satisfechos por el trabajo que hasta ahora se ha venido haciendo. Desde mi condición de chavista, bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista. Mis felicitaciones a cada uno y a cada una de ustedes. Por la fortaleza, la forma y saben una cosa fundamental, la unidad que impera en la Asamblea Nacional Constituyente, unidad revolucionaria, unidad de las fuerzas patrióticas. No han podido, mire, en este año, compañeros, compañeras, la derecha ha intentado de mil y una maneras y cada vez que intentan tocar a alguien, se estrellan contra un muro de dignidad de nuestros constituyentes y de nuestras constituyentes. No han podido, no han podido. Ellos creen que aquí hay unos Ismael García, aquí están, no, aquí lo que hay es Patriota, Mujer, aquí Juana Ramiro, la avanzadora, Guaica y Puro, aquí hay Rafael Urdaneta, Antonio José Sucre, Francisco de Miranda, Zamora. Aquí no hay ven de patria, no, señor. Creo que ya desistieron, creo que ya desistieron, pero no bajemos la guardia nunca. Ciudadanos secretarios, por favor, el sábado tenemos sesión, ¿verdad? Sí, sí. El sábado temprano. ¿Ah? A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Mañana cumple el año Elvis Amoroso. Mañana cumple David. David que está por allá, cumple el año mañana. Mañana viernes. Catorce años cumple. Y el sábado también es día de la Guardia Nacional Bolivariana, nuestros guardias nacionales, que están en la calle todos los días ahí, contra los guarimberos y las guarimberas. Ciudadanos secretarios, sirve de informar si hay quórum, por favor. Sí hay quórum, compatriotas, presidente. Ciudadanos secretarios, sirve de dar lectura a la propuesta de orden del día de la sesión de hoy jueves 2 de agosto de 2018. Proyecto de decreto constituyente derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios. Segundo punto, proyecto de decreto constituyente en respaldo al programa para la recuperación, crecimiento y prosperidad económica, anunciado por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Es todo, presidente. En consideración, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día, se lo considera a costumbre, ha aprobado. Consta en acta. Yo quisiera designar una comisión de constituyentes. Aquí está con nosotros nuestro querido camarada vicepresidente sectorial de Economía y el ministro del Poder Popular para la Industria, Tarek El Aizami, el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Alquevedo, Simón Serpa, ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierra, Calixto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central, Suajil Hernández, primera vicepresidenta del Banco Central, Mayeren Arias, ministra de Agricultura Urbana, que son parte del equipo económico de la revolución. Yo quisiera pedirle a los compañeros Andrés Eloy Méndez, Orlando Camacho y a la joven Gladys Requena, que por favor... Joven Gladys Requena. Ojalá, ojalá, algunos que son jóvenes tuvieran el espíritu que tiene Gladys Requena. Ojalá, y es una joven de espíritu, de alma y de cuerpo. Adelante, camarada. No, porque hay uno que se la dan de joven y andan por ahí que, ay, parecen unos viejos, ¿vale? Hay otro que somos viejos y somos viejos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? También, ¿verdad? No, 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 no. Hace minutos acabamos de escuchar parte de las palabras del presidente del poder plenipotenciario, Diosdado Cabello, quien daba inicio a esta sesión del día de hoy. Ingresan al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente, el vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para la Industria, Tare E. Aizami. El ministro del Poder Popular de Petróleo, Manuel Quevedo. El ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa. El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, Wilma Castro Soteldo. El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez. La primera vicepresidenta del Banco Central de Venezuela, Soaí Hernández. Y la ministra de Agricultura Urbana, Mayerlin Arias. Bien, nosotros acabamos de escuchar palabras del presidente Diosdado Cabello, quien acaba de designar una comisión para dar la bienvenida al presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega. También a Tarek El Aizami, vicepresidente del Sistema Económico. También a Iván Serpa, el ministro de Finanzas. También se encuentra presente. Mayerlin Arias, ministra de Agricultura Urbana. Ellos en este momento se encuentran saludando al cuerpo de constituyentes, presidentes y vicepresidentes y demás constituyentes que se encuentran aquí presentes dentro del hemiciclo protocolar. Podemos ver cómo el vicepresidente Tarek El Aizami le saluda a el presidente del Poder Penipotenciario Diosdado Cabello. Es parte de lo que se desarrolla aquí dentro del hemiciclo protocolar. Antes, al inicio de la sesión, también el presidente del Poder Penipotenciario Diosdado Cabello felicitaba el trabajo y el año desde que se estableció la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos palabras del constituyente Diosdado Cabello. Nuestro ministro Tarek El Aizami, vicepresidente sectorial de Economía, Manuel Quevedo, Simón Serpa, Wilmar Castro Soteldo, Calixto Ortega, Sánchez y Sojaíra Hernández. Parte del equipo económico que acompaña al presidente Nicolás Maduro. Señor secretario, por favor, primer punto del orden del día. Proyecto de decreto constituyente derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios. Es todo, presidente. Ante este decreto es importante, y así nos lo ha pedido el mismo vicepresidente del área económica, nuestro hermano Tarek, que él quiere explicar ante esta Asamblea Nacional Constituyente y ante todo nuestro país el alcance de esta propuesta. Querido compañero, por favor, si están amables, el tribunal de la obra es suya. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Muy buenos días, querido hermano y camarada, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y demás integrantes de la Junta Directiva, compatriotas constituyentes, pueblo de Venezuela. Permítanme, en primer lugar, saludar a nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano, a nuestro heroico pueblo venezolano, destinatario de toda admiración y de todo reconocimiento por su estoica resistencia, su coraje y su gran resolución de libertad y soberanía en estos tiempos de unidad y de lucha. También quisiera valerme de la extraordinaria oportunidad que me brinda esta tribuna para felicitarles y felicitar a nuestra digna y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente luego de un año de su elección e instalación. ¿Cómo no reconocer en ustedes, queridos hermanos, hermanas, compatriotas, su lealtad y compromiso para devolverle al pueblo la paz y la estabilidad política de la República? Y con ello, transitar los tiempos históricos que hoy estamos protagonizando para seguir dándole cauce verdadero, rumbo firme a la vía venezolana al socialismo y a la tarea pendiente de independencia definitiva que nos legara nuestro padre libertador Simón Bolívar y nuestro amado comandante Hugo Chávez. Como recordarán, queridos constituyentes, el pasado 25 de julio, el presidente Nicolás Maduro anunció un conjunto de decisiones que pudiésemos calificar de trascendentales e históricas para la vida nacional. Un nuevo comienzo, sí, ha llegado la hora impostergable de la consecución de la victoria y de la paz económica. Hemos venido trabajando con mucha dedicación y comprensión de la vida actual sin apartarnos de la profunda revisión y caracterización de estos tiempos lo que en algún momento el comandante Hugo Chávez ha definido en sus documentos de puño y letra como las circunstancias básicas y que nuestro presidente Maduro ha resumido con un juicio certero en tres premisas. A saber, primero, el agotamiento definitivo del modelo rentista. Evento debatido ampliamente por la sociedad venezolana. En segundo lugar, establecimientos de mecanismos perversos de la guerra económica basados en el capitalismo salvaje, especulativo y criminal, además de una terrible persecución y bloqueo financiero y comercial jamás conocido en la historia republicana y al que estamos decididos enfrentar. Me atrevo a decir, queridos constituyentes, sólo Cuba y Venezuela, en la región y en el mundo, han sido víctimas de este salvaje asedio, atropello y agresión por parte del imperialismo norteamericano. Y tres, el fracaso del falso modelo de gestión empresarial, porque no hemos terminado de darle parto definitivo a las verdaderas fuerzas productivas del país y al despliegue de la agenda económica bolivariana y sus 15 motores productivos de nuestra economía. Tomando la frase muy combativa y esperanzadora del querido hermano mayor Fernando Soto Rojas, en el marco de la instalación del cuarto congreso del PSUV, cito, estos tiempos complejos, difíciles, pero exigentes, cierro cita, la cita, nos obligan de manera inmediata y con firmeza a transitar hacia un programa económico y forjar una nueva situación productiva con un modelo económico diversificado en lo productivo y sostenible en su composición integral. En consecuencia, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado el inicio de una profunda revolución económica y de un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que implica, en primer lugar, devolverle el poder adquisitivo y real al pueblo y a la clase trabajadora venezolana. Promover, estimular y aumentar la producción nacional, es decir, desatar las fuerzas productivas de la agenda económica bolivariana. Tres, garantizar, por sobre todo, subrayo, la protección de los sectores populares y de toda la sociedad a través del sistema de protección del carnet de la patria. Y cuatro, un nuevo sistema de comercio y de precios estables. Estas soberanas decisiones contemplan una novedosa política monetaria que tendrá su concreción real en la reconversión, me permiten la expresión, monetaria prevista para el venidero 20 de agosto con su anclaje en el Petro. Pero también el presidente Nicolás Maduro ha presentado ante esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente un decreto derogatorio de régimen de ilícitos cambiarios que busca nuevas situaciones en el ámbito de la economía nacional para sentar las bases sólidas de respaldo y seguridad a todas las inversiones y operaciones en divisas convertibles. Esta propuesta de decreto responde a una realidad concreta que busca respaldar todo el funcionamiento de los mecanismos cambiarios nacionales para superar y derrotar los marcadores criminales de la guerra económica que tanto daño han causado a nuestra economía. también nos permite este decreto ratificar y me permito pedirles la máxima atención porque esta es la esencia del decreto nos permite ratificar nuestra política soberana e irrenunciable que los recursos que genere el Estado venezolano sean para la inversión social. permitiendo que otros actores de la economía puedan a partir de la aprobación del decreto hacer operaciones de inversión u otro tipo de operaciones en las casas de cambio de manera legal y con respaldo jurídico. Pido, señor presidente, hermano Diosdado Cabello que me conceda la autorización para leer los dos primeros artículos de la propuesta del decreto y que el país conozca a fondo la nueva situación que estamos promoviendo de tal manera que se abran y se permitan nuevas operaciones de carácter cambiario sin que el pueblo sea víctima de las mafias que roban las divisas convertibles y colocan desde Cúcuta desde Miami los marcadores llamados paralelos para afectar y desestabilizar nuestro sistema financiero y económico este decreto facilita a que esas personas o cualquier persona haga operaciones legalmente bajo el amparo de nuestra constitución y de las leyes de la república sin que incurran en ningún tipo de ilícito o sean finalmente víctimas de esas mafias de extorsión de cambistas llamados así cambistas que colocan marcadores criminales y que perturban la estructura de costos de todos los bienes y servicios que se generan en la república el presente la propuesta hecha por el ejecutivo nacional propone como artículo uno que este presente el presente decreto de la asamblea nacional constituyente tenga como objeto establecer la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo dos de este decreto con el propósito de otorgar a los particulares tanto personas naturales como jurídicas nacionales o extranjeras las más amplias garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socioeconómico y productivo del país la derogatoria que refiere este decreto apunta directamente al artículo 3 del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos y el artículo 138 del decreto con rango valor y fuerza de ley del banco central de Venezuela abro paréntesis me permito saludar a todo el equipo económico de la vicepresidencia económica está nuestro ministro del poder popular para economía y finanza compañero Simón Serpa el compañero hermano ministro del poder popular para el desarrollo agrícola Wilmar Castro Soteldo el ministro de petróleo camarada y hermano mayor general Manuel Quevedo está también el ministro del poder popular para la alimentación el compatriota y camarada Luis Ramírez general de división está con nosotros el presidente y la vicepresidenta del banco central de Venezuela Calixto Ortega y Zujair Hernández respectivamente quienes nos acompañan decía que también deroga el artículo 138 del decreto con rango valor y fuerza de ley del banco central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en el presente decreto es decir que cualquier operación que se haga a partir de la entrada en vigencia de este decreto llamado operación cambiaria ya el país queda facultado los actores económicos quedan facultados para dirigirse a las casas de cambio que serán debidamente autorizadas por el ejecutivo nacional y hacer cualquier operación cambiaria de manera transparente legal y segura y segura y las divisas que genere la república a través de las distintas actividades económicas esas riquezas que genere la patria estará destinada para seguir consolidando el modelo social de inclusión y de justicia que se traduce en educación salud viviendas alimentación cultura entre otras actividades y que los actores económicos también tengan bajo su responsabilidad generar nuevas fuentes de riqueza divisas para el desarrollo económico de los sectores del país es una gran oportunidad es un nuevo comienzo es un nuevo comienzo en el campo económico que acompaña entre otras decisiones soberanas la construcción de un programa de crecimiento y prosperidad económica que ya viene en fase gradual el presidente de la república anunciando y que entra digamos de manera formal o inicia de manera formal a partir del 20 de agosto con la reconversión monetaria ya ampliamente debatida ampliamente informada me valgo de la presencia del presidente del banco central de venezuela la reconversión ha sido decidida con el factor de conversión uno cien mil a uno es decir se suprimen cinco ceros pero el bolívar soberano va a tener un respaldo como ninguna otra moneda en el mundo de nuestra principal riqueza el petróleo y a través de nuestro petro la criptomoneda y que seguramente más adelante vamos a vamos a tener la oportunidad si así nos lo permiten nuestro querido hermano presidente de la constituyente Diosdado Cabello venir de nuevo para explicarle a ustedes y al país lo que va a ser una transformación revolucionaria de la economía nacional cierro esta intervención ratificando algunas de las frases que mencioné al comienzo ha llegado la hora impostergable de esta gran tarea queridos hermanos queridas hermanas el nuevo comienzo en el campo económico no es sino la consolidación del socialismo bolivariano es la renovación de la esperanza de un pueblo y de un proyecto soberano hacia una Venezuela potencia y un mundo mejor venceremos muchas gracias feliz mañana a todos bien escuchábamos palabras del vicepresidente del sector económico Tarek El Aizami quien resaltaba parte de este proyecto decreto derogatorio del régimen de ley de ilícitos cambiarios indicaba que responde a la realidad concreta que busca respaldar todo el funcionamiento cambiario escuchemos palabras del presidente del pueblo de la Universidad de Don Dado Cabello para el equipo económico y para cualquier compañero que cumpla funciones en el ejecutivo nacional para explicarle a esta soberanísima asamblea nacional constituyente los alcances de las decisiones tomadas y además a nuestro pueblo desde esta tribuna luego del 20 de agosto seguramente será necesario hacerlo hay una gran expectativa sobre los anuncios que ese día compañero presidente Nicolás Maduro hará ante el país y con esos anuncios el desespero de los sectores de la oposición que sin ellos saber lo que se va a decir ya están anunciando que eso va a fracasar tienen esa extraña capacidad ellos para anunciar desastres pero no se han dado cuenta del desastre que tienen en la oposición gracias por estar acá compañero vicepresidente quisiéramos que el compañero secretario le dé lectura al decreto por favor república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2007 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario de poder originario considerando el interés del estado para conferir a la sociedad venezolana un nuevo marco normativo en el que los particulares puedan realizar transacciones entre privados cambiarias propias en divisas de origen lícito sin más limitaciones que las establecidas por la ley erigidas sobre los postulados en que se basa la actividad económica de la república bolivariana de venezuela la cual se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia que proponga como valores superiores la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia y la responsabilidad social considerando que el ejercicio de las libertades públicas conservada en la constitución de la república bolivariana de venezuela en cuanto al sistema cambiario comporta que el estado refuerce las garantías para que los particulares sean personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras puedan participar más activamente en emprendimientos socioeconómicos inversiones actividades productivas y de desarrollo social y con el firme propósito de brindar las máximas seguridades para los inversiones para la inversión extranjera productiva con una visión amplia consecuente con el nuevo modelo socioeconómico que el país y el pueblo venezolano merecen para su mayor prosperidad y bienestar considerando la necesidad de mantener las acciones del estado para evitar la impugnidad en las transacciones cambiarias que fueron realizadas con moneda extranjera adquirida a través de los mecanismos del régimen administrado que habían sido diseñados e implementados para proteger los derechos e intereses del pueblo venezolano mediante acciones constitutivas de delitos que afectaron el patrimonio público subvirtiendo los fines del estado en esa materia a cuya persecución penal se adiciona el reforzamiento jurídico de la responsabilidad civil derivada de esos delitos dicta el siguiente decreto de la asamblea nacional constituyente derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios artículo uno objeto el presente decreto de la asamblea nacional constituyente tiene por objeto establecer la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo dos de este decreto con el propósito de otorgar a los particulares tanto personas naturales como jurídicas nacionales o extranjeras las más amplias garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socioeconómico productivo del país artículo dos derogatoria a partir de la entrada en vigencia del presente decreto y sin perjuicio de lo establecido en el artículo tres del mismo se deroga el decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos el artículo ciento treinta y ocho del decreto con rango valor y fuerza de ley del banco central de venezuela en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en este decreto artículo tres no favoribilidad en virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público en delitos económicos previstos en los artículos veintiuno y veintitrés del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiarios y sus ilícitos y en aras de evitar su impunidad no se aplicará la excepción de retroactividad de la ley más favorable a los casos graves ocurridos hasta la fecha de su publicación de este decreto en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela artículo cuatro menor dañosidad del hecho las sanciones previstas en los artículos veintiuno y veintitrés del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos se rebajarán a sus dos terceras partes cuando la totalidad de las operaciones realizadas por el mismo sujeto activo no excedan en conjunto diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa sin menos cabo de las acciones del Estado para resarcir el daño patrimonial público artículo cinco responsabilidad civil la responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios cometidos hasta la fecha de entrada y vigencia de este decreto subsiste y será reclamada por la república a los responsables conforme a las reglas del código penal y del código civil a tal efecto la procuraduría general de la república procederá judicialmente para garantizar la restitución la reparación y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados contra el patrimonio público la procuraduría general de la república procederá a gestionar ante la autoridad judicial administrativa fiscal e incluso ante personas jurídicas de derecho privado tanto en el ámbito nacional como internacional todo lo referente a la restitución reparación e indemnización por los daños y perjuicios contra el patrimonio público ocasionado disposición final única este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional constituyente del palacio federal legislativo en caracas a los dos días del mes de agosto del 2018 año 208 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente tania díaz primera vicepresidenta el viejo amoroso segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario el vice carolis pérez subsecretaria es todo ciudadano presidente gracias gracias compañero secretario también quiero aclarar también nos acompaña nuestro ministro de alimentación luis medina ramírez disculpen que no lo no lo mencioné presente aquí con nosotros antes de comenzar el debate quisiera excusar a nuestro vicepresidente del área económica que tiene y uno de algunos de los ministros que tiene una responsabilidad ahorita también una reunión muy importante con gente que está interesada en nuestro país interesada en invertir en nuestro país y excusarlo nosotros vamos con el debate y le estaremos informando de los resultados del mismo muchísimas gracias compañero Tarela y Sammy les agradezco a la comisión de la joven y los dos jóvenes por favor gracias en este momento vemos a través de las cámaras de ANTV cómo se dispone a retirarse el vicepresidente del área económica Tarek El Aizami quien tuvo su intervención hace minutos en cuanto al decreto derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios vemos cómo se despide de los diferentes constituyentes aquí presentes él indicaba que este este proyecto responde a la realidad concreta que busca respaldar todo el funcionamiento cambiario él ratificaba que nuestra política soberana que los recursos que se generen en el estado sean para la inversión social entiéndase el área educativa el área de lo que es la salud en nuestro país entre otros también indicaba que permitirá la prosperidad económica que implica devolver el poder adquisitivo a la clase trabajadora en nuestro país indicaba como primer artículo que tiene como objetivo establecer la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios con el propósito de otorgar amplias garantías para el desarrollo y amplia participación en el modelo productivo del país señalaba también que una vez aprobado el decreto cualquier operación cambiaria que se realice en el país sería de forma legal y segura a través de este luego de la aprobación de este decreto recordemos que como dije anteriormente como él indicaba que los ingresos que se generan en la república deberían ser serían para el sistema social en nuestro país podemos continuar escuchando palabras del presidente del poder plenipotenciario Diosdado Cabeño en torno a esta sesión del día de hoy donde recordemos que se encuentran presentes el presidente del banco central de Venezuela Cali Pedí que se leyera el decreto completo es importante tener el contexto íntegro del mismo le voy a dar la palabra en primera instancia al constituyente Orlando Camacho Buenas tardes saludo al presidente de la asamblea nacional constituyente compañero Diosdado Cabello al segundo vicepresidente compañero Elvis Almoroso al secretario Fidel Vázquez a nuestra subsecretaria Carolis Pérez compañeros constituyentes compañeras constituyentes de los sectores de todos los sectores y también de los territorios territoriales hoy nace el lícito cambiario es un cambio profundo a nuestra economía esta gesta del lícito cambiario que nace hoy viene desde el año 2016 cuando el presidente Nicolás Maduro creó la agenda económica bolivariana los 15 motores productivos y el consejo nacional de economía productiva más de dos años y medio de diálogo con los sectores empresariales con los trabajadores con el gobierno y cada uno de los actores que conforman la economía del país dos años de entendimiento como estamos en el año de celebración del año constituyente como decía mucho de los eslogans conversando se entiende la gente y fue así que conversando y con entendimiento se logró a los lícitos cambiarios y esta derogatoria solicitud hecha por el presidente de la república y expuesta hoy por nuestro vicepresidente del área sectorial trae el examen va a permitir beneficiar lo siguiente va a eliminar a los distribuidores y los brokers que encarecen las materias primas va a permitir también quitarle el acelerador a la inflación porque esos componentes de broker impulsaban que los productos materias primas y todo lo que se vende en Venezuela y se perdiera la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano le corresponde ahora a los sectores productivos volver a establecer relaciones con proveedores internacionales para traer ellos directamente sus materias primas y seguir elevando las capacidades y las operaciones productivas dentro de las fábricas y manteniendo la estabilidad y el empleo permite como beneficio democratizar el acceso a las divisas no solamente los que tengan mucho o los que tengan mecanismos con divisas y con dinero obtenido de su histórico patrimonio puede acceder a ellos sino cualquier ciudadano venezolano va a poder adquirir en cualquier casa de cambio divisas y va a permitir que formen parte de la contabilidad y la estructura de los costos para así ponerle precio a los productos de forma razonable que permita que el pueblo pueda acceder a ellos y también que los empresarios puedan venderlo un empresario no está interesado en un producto que nadie pueda comprarlo no existe empresa que no se beneficie de esta ley se van a beneficiar los sectores comerciales se van a beneficiar los sectores productivos se van a beneficiar los trabajadores porque va a incrementar el empleo va a incrementar el abastecimiento va a incrementar las fuerzas productivas van a utilizarse la capacidad instalada de la patria va a ser puesta al servicio del pueblo venezolano es por eso compañeros que los invito a que sigamos confiando en este nuevo comienzo por la prosperidad económica para todos a que en el debate aprobemos en conjunto esta propuesta que el ejecutivo nacional nos ha hecho llegar el día de hoy feliz tarde gracias compañero Orlando Camacho tiene la palabra constituyente David Paravicini de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada quien invitaba a la aprobación de este decreto de ley constituyente de ilícitos cambiarios ahora nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar al constituyente David Paravicini buenas tardes a nuestro compañero presidente Diosdado Cabello Luis Amoroso vicepresidente compañero Fidel Vázquez compañera Caroli compañeros bueno general de la de la asamblea y compañeras y los compañeros de la Comisión de Economía que quiero desde aquí hacer un reconocimiento porque nos ha tocado duro en estas dos semanas nuestro nuevo presidente de comisión se ha puesto el empeño de ponerse al día de un año en que estuvo no estaba con nosotros un saludo particular a Andrés Eloy lo que lo que creo que hay que resaltar y hay que recordar es la circunstancia que vive el país circunstancia de guerra si esto podemos hablar y podemos hacer referencias pero también hay que ponerse y buscar un momento de pensar y estar en los zapatos del presidente Nicolás Maduro que es el que le toca enfrentar es el que está dando la cara frente al enemigo principal que ha declarado su estrategia de guerra de cerco y asfixia contra Venezuela hay gente que se pregunta y dice bueno que estamos haciendo esto no es una guerra porque las víctimas las ponemos nosotros y nosotros vemos que no matamos a un marín que no bueno esto es una eso es parte de una estrategia de una guerra que son de cerco y asfixia así como se ve en las viejas novelas bueno acercar ya un pueblo a un y hasta que bueno nadie sale nadie entra y liquidar por esa vía a a ese pueblo bueno esa es la tarea que tiene el presidente de la república hoy romper el cerco e impedir la asfixia esa es la tarea del presidente estos instrumentos que nos llegan y de la forma que están llegando y por eso que pido un reconocimiento particular a los compañeros de la comisión de economía que han tenido que estar hemos tenido que estar bueno pendientes atentos cuando llegue el documento cuando llegue el decreto cuando llegue el proyecto de ley nos ha tocado la línea de frente de apoyo a esta exigencia directa que viene del poder ejecutivo que viene directa al presidente Nicolás Maduro con las bueno con las cosas que podemos ver y que en el análisis cuando vemos estas leyes vemos que estas leyes estos decretos están todos hechos para reforzar a una oligarquía a una oligarquía que sea que es la dueña de la economía nacional la oligarquía financiera comercial importadora que es la que efectivamente se nutre de esto esta ley que estamos viviendo que es que controla el tipo de cambio y los ilícitos cambiarios es una ley que aunque hubo rasgos de tratar de impulsar la democratización del acceso al capital en este caso la democratización del acceso a las divisas porque esta estructura esta administración pública esta condición la que tenemos en Venezuela en la que estos sectores monopólicos y oligopólicos controlan en todos los aspectos no solamente en el alimentario en el farmacéutico en el industrial se apropian de estos capitales el arma el instrumento del gobierno para poder hacer que el pueblo accediera a estas divisas era el control de cambio sino es que estamos aboliendo un control de cambio que de por sí era perverso era la fórmula de democratizar mientras se desarrollan las fuerzas productivas el acceso a las divisas bueno pero esto fue vulnerado no solamente por el cerco y asfixia de afuera sino por cómplices internos en la administración pública también tenemos cómplices de esos sectores tenemos cómplices de esa oligarquía y que ha permitido que parte de esos recursos no nos lleguen parte de un ejemplo un ejemplo de esto son los camaradas y compañeros campesinos que tienen 300 kilómetros marchando para acá que están reclamando acceso a la democracia de la economía que la economía se democratice que haya acceso al campesino a la campesina al productor a la comuna al comunero no tiene acceso a la economía está atrapada secuestrada por estos sectores con cómplices internos es imposible sin cómplices internos y ese es otro punto importante que nosotros asumamos aquí este compromiso con el presidente de la república quien tiene esa tarea de romper el cerco y es porque la población al pueblo venezolano le quedan en los extremos a donde nos ha llevado esta guerra nos queda a nuestro pueblo la asamblea nacional constituyente es lo que tenemos poder plenipotenciario no solamente para derrotar la paz para derrotar la guerra que había en las calles sino la guerra económica para la violencia económica que se da por la exclusión ahí estamos nosotros y estamos trabajando con el presidente pero tenemos un pueblo que también está depende sabe que lo que le queda es este instrumento elegido por él que tenemos que estar a su orden que tenemos que estar prestos con ello y es una gran responsabilidad este decreto supone un riesgo alto para el poder ejecutivo porque no solamente la derogatoria de los ilícitos que hay ilícitos allí que tienen que ser reivindicados por ejemplo en esos ilícitos que estamos eliminando está el que recurra o solicite divisas con documentos falsos o con fines fraudulentos o que utilice esos recursos para cosas no debidas y todo eso lo estamos eliminando es decir estamos quedando en una situación en que no tenemos ley de manera que la atención nuestra como constituyente tiene que multiplicarse tenemos que estar conscientes de que estamos quedando o dejando un espacio un limbo en el que la atención nuestra puede ser de acciones inmediatas y por eso llama la atención a nuestro comadrado compañero presidente Diosdado Cabello que además en su discurso mantiene y sostiene que ha tocado estamos en una época distinta y tiene que ser una asamblea nacional constituyente en la calle donde veamos estas irregularidades e ilícitos de este tipo en materia cambiaria en materia de acceso a la divisa tenemos que también actuar de manera inmediata y contundente y por eso tenemos que estar pendientes de este asunto democratización de la economía este proyecto esta decisión que vamos a tomar hoy estoy seguro que todos vamos a apoyar esto también es la invitación a que pensemos en esto que nos acaba de decir inclusive el compañero Orlando Camacho porque estos pequeños y medianos productores de las PYMI sufren exactamente de los mismos porque esta oligarquía no da no deja espacio para nadie ni para para propios sectores dentro del propio capitalismo no deja espacio para ellos esto lo hemos visto en la comisión tenemos compañeros y compañeras que pertenecen al sector de empresarios y lo expresan de esa manera hay una unidad del pueblo venezolano patriota en función de esto de erradicar a esta gente de quitarles definitivamente el monopolio que tienen sobre las divisas por eso compañeros compañeras reflexionemos pensemos bien leamos lo que acabamos de derogar y pensemos además este compromiso que está asumiendo el presidente de que ahora estos recursos que obtiene el estado venezolano van efectivamente a ir a permear es justamente a los sectores populares justamente a democratizar la economía muchas gracias compañeros compañeras gracias David muchas gracias hermano tiene la palabra el diputado Elviyo Moroso perdón el constituyente Elviyo Moroso hay que aclarar ¿verdad? constituyente constituyente gracias presidente de los da cabello colegas damas y caballeros constituyentes pueblo de Venezuela la historia conversada yo ahorita con el presidente de la asamblea nacional constituyente de los da cabello y hablamos un poquito de historia cuando por primera vez se presenta la ley contra ilícitos cambiarios nos correspondió a nosotros era el presidente Hugo Chávez y nos correspondió a nosotros trabajar esta ley en la comisión de finanza de la asamblea nacional era presidente de la asamblea nacional nuestro actual presidente de la república Nicolás Maduro y cuando se envía la ley era Diosdado cabello vicepresidente de la república y después cuando se aprueba la ley en el 2005 2004 la primera ley es el presidente de la república ya todavía era presidente de la asamblea nacional y Diosdado era ministro de relaciones interiores cuando se modifica la primera ley el presidente de la república ya era presidente de la república buscando las alternativas en la economía mundial y este Diosdado cabello era presidente de la asamblea nacional y hoy nos corresponde al presidente de la república enviar esta modificación de ilícitos cambiarios y tenemos de presidente a Diosdado cabello de la asamblea nacional constituyente que hará lo propio para que la economía de una vez pueda avanzar así es la vida así es la historia y cuando uno habla de los ilícitos cambiarios uno dice ¿por qué llegamos a una ley de ilícitos cambiarios o contra los ilícitos cambiarios como se llamó la primera? ¿por qué Hugo Chávez acude a eso? salíamos de un golpe de estado salíamos de una guerra económica contra la guerra petrolera el paro petrolero la economía estaba en menos cero dólar no había ni un dólar y se aplica esas medidas surge Cadivi y surge la ley contra ilícito cambiario que para su momento tuvo un gran éxito tanto fue el éxito de esa ley junto al control de cambio que se aplicó para ese momento que Venezuela creció 36 trimestres consecutivos creció la economía de nuestro país hasta que por supuesto siempre las cosas buenas tratan de vulnerarla vulneraron el sistema de Cadivi para su momento y comienza pues la ley contra ilícitos cambiarios a buscarle modificaciones y se hacen esas dos nuevas modificaciones y dentro de esa modificación llega hoy pues la degrogatoria definitiva de la ley contra ilícitos cambiarios porque los que hemos estudiado esta parte de la economía como Andrés Eloy como los que estuvimos aquí en la Comisión de Finanzas muchos años definitivamente es necesario abrir de una vez por todas al mundo esta nueva visión de Venezuela para incorporarse o quien quiere incorporarse a la reactivación económica de nuestro país tenga verdaderamente las puertas abiertas porque fíjense que dentro de la ley existía para ese momento porque Venezuela también estaba tratando de ser penetrada por el narcotráfico y la legitimación de capitales para ese momento se colocó como la mayoría de los países del mundo que el que trajera más de 10 mil dólares ya 10 mil dólares un bolígrafo un dólar era un ilícito entonces como traíamos inversiones para acá sin embargo un agente que dirigió la economía aquí que hoy se fueron para la acera del frente y son verdaderamente los responsables de muchas de estas cosas que han sucedido en materia económica hacían todo lo posible para que no se derogara esa ley pero definitivamente bienvenida esta derogatoria esta ley derogada que impulsará a nuestra economía pero fíjense hay algo importantísimo en el decreto que es que no hay excepción para los corruptos porque por ahí estaban brincando una pata por ahí estaban los mismos corruptos que pagaron a la asamblea nacional que está aquí al lado para que lo incluyera en la ley de amnistía para que lo sacaran de la cárcel aquí está prohibido y seguirán presos los que se robaron los dólares de Venezuela los empresarios estos que trajeron alambre cuando le dieron los dólares para traer otros productos y cuando empezamos a indagar y a ir a las aduanas entonces se abrían los containers en ese en ese tiempo y los containers estaban vacíos o traían cajas vacías fe de cámara calla no dice que fueron sus empresarios que estafaron a a la patria bueno aquí el artículo 3 está perfectamente claro y nos da tranquilidad a nosotros los venezolanos que se reformará la ley que se deroga la ley se permitirá una nueva visión económica así como lo dijo nuestro vicepresidente económico talé alaizami pero estos señores van a quedar tras las rejas y una cosa importantísima es que las divisas que entren al país irán dirigidas al sector social nuestro presupuesto está hecho con más del 75% de inversión social y ahora las divisas que vamos a percibir será también para el sector social lo que tiene que ver la construcción de viviendas las misiones todos esos logros importantísimos de la revolución bolivariana chavista y que dirige hoy nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a decirle aquí al presidente Nicolás Maduro de esta soberana asamblea nacional constituyente cuente usted señor presidente con estos hombres y mujeres constituyentes sabemos lo difícil que ha sido para nosotros la situación económica del país pero aquí estos hombres y mujeres le van a dar el respaldo a usted para que eche para adelante el país como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y no quiero dejar pasar por alto y creo que lo tenemos que hacer todos echarle la culpa al culpable porque yo siempre digo que si nosotros no tuviésemos ese dólar virtual de la oposición y esos portales de la oposición todos estuviéramos comiendo los mitos como decimos en criollo se molestan algunos sectores de la oposición porque bueno y los que están allá pero eso lo dirige el señor Carmona en Miami con lo que se llama el dólar today y el otro lo dirige el señor Rabel desde Colombia son portales electrónicos que lamentándolo mucho los venezolanos nos hemos anclado ahí y tenemos eso como referencia eso solamente ocurre en Venezuela pero son ellos los que dirigen ese portal y son ellos los que ponen la referencia porque tienen empresas aquí que deberíamos pensar en esas empresas esos señores entonces devalúan la moneda están allá y con pocos dólares convierten eso en muchos bolívares y le pagan una miseria o van aumentando lo que dice el presidente de la república más en sus empresas le pagan una miseria y se molestan también cuando el presidente de la república da los aumentos pero cuando usted venezolano usted de clase media o de clase alta que apoyó a esos sinvergüenzas de la oposición cuando usted vaya a viajar que usted viajaba ahorita en agosto con toda su familia con el dinero venezolano y podía llevar a toda su familia y ahora no puede acuérdese de Federico Rabel que es el que dirige el dólar allá en Cúcuta acuérdese a los señores banqueros corruptos y ladrones que se llevaron los reales de todos los venezolanos que dirigen el dólar today desde allá de los Estados Unidos amparados por el imperio norteamericano tiene que acordarse de ello el transportista cuando haya comprado un caucho cuando haya comprado un repuesto que le costaba el año pasado 100 bolívares y hoy tiene que pagar 1 o 2 millones de bolívares por culpa de ese dólar acuérdense de la gente de la oposición eso no lo dirige el gobierno esos portales y hemos hecho desde el punto de vista económico jurídico todo para impedir y hemos ganado demanda afuera para que cierren esos portales y el departamento de estado ha dicho que no lo cierra porque es un arma para salir del gobierno de Nicolás Maduro bueno esto también es una herramienta que nosotros tenemos aquí pero no para salir del gobierno de Nicolás Maduro sino para fortalecer nuestra economía y para fortalecer a cada uno de los venezolanos que lo que nos estamos quedando aquí lo que nos estamos aquí en los zapatos de Nicolás Maduro defendiendo a la patria y por eso esta herramienta la vamos a apoyar cada día más porque estamos seguros que en un corto plazo vamos a salir a irnosos de esta situación de guerra económica que no ha puesto la oposición y que la hemos sorteado y vamos a seguir triunfando venceremos gracias compañero Elvis amoroso tiene la palabra camarada Jesús Faría constituyente Jesús ah ya está bien hace minutos escuchamos palabras del constituyente Elvis amoroso quien respaldaba esta ley que el día de hoy se debate aquí dentro del seno del poder plenipotenciario respaldaban también al presidente Nicolás Maduro en torno a todos estos anuncios y cambios en el sistema económico para su fortalecimiento escuchemos los constituyentes queridos camaradas camaradas Elvis Fidel Carolis miren una decisión bien importante tiene que tomar la asamblea nacional constituyente estamos viviendo una de las crisis más graves en lo económico de toda la historia republicana se ha disparado una inflación con consecuencias desastrosas para nuestro pueblo hay una caída productiva muy significativa y nosotros tenemos que parar esa situación hay una guerra económica sin lugar a dudas ahí están las sanciones de Donald Trump ahí están los ataques las agresiones monetarias cambiarias productivas de las cuales somos víctimas todos nosotros como parte del pueblo venezolano hay una crisis del modelo rentista eso se ha discutido durante décadas y hay una caída de los ingresos petroleros que es un elemento medular para nosotros de tal manera que es absolutamente indispensable que la revolución que el gobierno revolucionario que el presidente Nicolás Maduro adopte medidas políticas una estrategia que pueda superar que permita superar esa situación con el pueblo con la constituyente con toda la revolución bolivariana y para eso se han venido presentando un conjunto de iniciativas propuestas y políticas algunas ya en marcha ahora buena parte de la crisis actual buena parte de la guerra económica está gravitando en torno al tema cambiario niveles hiperinflacionarios nunca vistos en nuestro país que tienen como propósito ya lo sabemos y aunque lo sabemos no es malo repetirlo tiene como objetivo nuestro pueblo doblegar a nuestro pueblo para derrotar a la revolución bolivariana ¿cuál es la causa fundamental del incremento de los precios en Venezuela? la especulación pavorosa que se está produciendo en el mercado cambiario no nos cabe la menor duda el dólar negro ya no es dólar today ahora hay múltiples páginas que marcan la pauta a una economía parasitaria de la cual tenemos que nosotros salir cuando dejemos el rentismo atrás tenemos que trabajar en eso en todo caso si esa es la causa fundamental del principal problema económico del país que es el incremento inflacionario y especulativo de los precios nosotros tenemos que desarrollar una iniciativa una política que ataque a esa causa teníamos el control de cambios y el control de cambios cumplió un papel muy importante en la historia con el control de cambios nosotros desarrollamos entre el año 2004 y 2008 el periodo de mayor vitalidad económica de toda nuestra historia la economía creció en promedio en un 10% anual nunca antes había ocurrido algo así fue con el control de cambios ahora tenemos que entender que las políticas se corresponden con los momentos y con las condiciones históricas y cuando cambian las coyunturas lo más elemental es que nosotros pensemos reflexionemos y revisemos si lo que estamos haciendo es lo correcto o no es lo correcto es el antídoto o la medida adecuada para atacar esa situación y los resultados son más que elocuentes para nosotros definir si estamos haciendo las cosas bien y si los instrumentos que estamos utilizando son los adecuados y son los correctos teníamos el control de cambio y funcionó ahora ese control de cambio se agotó un agotamiento extremo y tenemos que buscar otros nuevos horizontes alguien nos puede catalogar de traidores porque nosotros hacemos un ajuste en las políticas bueno algo más ridículo que eso yo no he escuchado pero se ha dicho eso se ha dicho eso bueno la responsabilidad de este gobierno es derrotar a la especulación cambiaria para contener y revertir la especulación en los precios es decir la hiperinflación y de esa manera lograr la estabilidad en la economía y recuperar la senda al crecimiento y por eso es que se adoptan esas decisiones no porque nos guste o porque no nos guste sino porque es una necesidad nos lo impone el momento histórico para que se adopta un control de cambio en primer lugar para preservar el ahorro de divisas del país las reservas internacionales número uno número dos para fijar un precio de la divisa que se corresponda con los planes de desarrollo del país y número tres para asignar esas divisas de una manera eficiente a los que vayan a utilizarlo para el desarrollo pues bien ninguna de esas tres premisas están dadas en este momento en nuestro país ni podemos fijar el precio de la divisa lo fija un mercado especulativo y además golpista en un carácter evidentemente político en segundo lugar ya no hay reservas que preservar por ahí se decía mire que si se aplica la libertad cambiaria se van a llevar todas las reservas internacionales no ya se la llevaron se la llevaron con el control de cambio vulneraron el control de cambio es decir que no se preocupen por eso lo que le atribuyen a la libertad cambiaria el hecho de que van a salirse todas las divisas y se van a robar todas las divisas del país ya eso ocurrió con el control de cambio y nosotros tenemos que revisarnos y hacernos una autocrítica que pasó en ese periodo histórico como nosotros permitimos que ocurriera eso hay unos ladrones que quieren poner la mano a la reserva internacional y nosotros teníamos que preservarla eso no puede volver a ocurrir y los errores y los retrocesos son para aprender y para impedir que vuelvan a ocurrir y el otro tema la asignación de las divisas ya no tenemos divisas para asignar de tal manera que si no hay ninguna de las tres condiciones que ameritan y exigen la aplicación de un control de cambio ¿para qué lo vamos a tener? y si el control de cambio como es evidente no puede atender un problema tan acucioso como el tema inflacionario sino que todo lo contrario se convierte como una especie de caldo de cultivo porque como hay control precisamente es que hay especulación ¿si o no? entonces se ha convertido en algo no solamente innecesario sino inservible entonces se está se está proponiendo la derogación de una ley que blindaba el control de ilícitos cambiarios ¿para qué? para permitir que los actores económicos que tengan divisas las puedan traer para permitir y esto es muy importante que el precio que lo fija uno inescrupuloso con el cálculo político de derrocar al presidente Nicolás Maduro lo fije el mercado ustedes me van a decir no que el mercado no es perfecto bueno por supuesto que no es perfecto pero lo que tenemos ahorita me van a perdonar eso no resuelve absolutamente ningún problema ahora con el mercado con una institución sólida con reglamentaciones del Estado con normas que fije el gobierno nosotros podemos llegar a un precio del dólar la tasa de cambio mucho más sensato mucho más razonable mucho más impermeable a los impactos de la especulación una tasa de cambio con la cual la economía pueda funcionar con estabilidad de precios con creciente producción con políticas sociales sustentables eso es lo que se está buscando una política económica en correspondencia con los nuevos desafíos para poder superar los problemas actuales los que están ocurriendo ahorita y se ha dicho que el control de cambios es socialista y por eso no se puede derogar ¿quién le ha dicho eso? mire aquí socialistas tan célebres como Luz Herrera Camping tuvo el control de cambios y Lucinchi y Caldera y hay en Vietnam donde gobiernan partidos comunistas que nadie puede libre de sospecha neoliberal de tal manera que cuando se utiliza de esa manera tan alegre estos términos y se trata de atacar espero que no ataquen ahora al presidente Nicolás Maduro sobre todo los discursos ultra revolucionarios desde el seno del chavismo bueno antes atacaban a los que promovían algún tipo de acción espero que no ataquen que reflexionen y revisen los que dicen que eso es neoliberal bueno imagínense lo que significa un gobierno donde la clase obrera tiene un papel fundamental en las grandes transformaciones un gobierno encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela el presidente Nicolás Maduro una asamblea nacional constituyente un proyecto chavista que apunta al socialismo porque aplica entonces esta medida es neoliberal que mantequilla bueno aquí no hay que pasarlo por la escuela de cuadro a propósito del Congreso del Partido camarada de Judá habría que pasar a esta persona por la escuela de cuadro el neoliberalismo es un sistema político un orden social económico que transfiere el poder a las grandes transnacionales a las grandes corporaciones para el saqueo de la riqueza ah nosotros somos ahora neoliberales esto es una medida neoliberal y convierte a nuestro gobierno neoliberal a eso le tenemos que salir al paso estas medidas como todas requieren de una enorme ofensiva comunicacional popular política para garantizar el apoyo del pueblo un respaldo popular es fundamental para cualquier iniciativa sobre todo esta tenemos que pelear contra el imperialismo contra las oligarquías necesitamos un gran apoyo y comunicacional para que la gente sepa realmente de que se trata sin manipulación de ningún tipo sin manipulación de ningún tipo Lenin allá en el año 1921 venían de la del comunismo de guerra la Rusia bolchevique ya voy a terminando camarada disculpe la Rusia bolchevique venía de ser invadida por 14 potencias imperiales como decía Churchill de manera macabra para ahogar a la criatura en la cuna el comunismo no podía vivir y el país estaba desangrado destrozado el pueblo hambriento había que darle una solución concreta bueno presentó lo que llamó la nueva política económica conocido como la NEP y era un viraje activó el mercado la propiedad privada las inversiones internacionales le gustaba eso a él seguramente no le gustaba pero es la única posibilidad en ese momento de darle una respuesta a las grandes necesidades del pueblo para eso no es una revolución para darle respuesta a las necesidades del pueblo y eso es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro con esta iniciativa su gobierno que es nuestro gobierno la asamblea nacional constituyente va a asumir como lo dijo camarada de Odao en la calle en el despier apoyando esas medidas necesita piso político respaldo popular y nosotros se lo tenemos que dar y fíjense desde la perspectiva de la economía política ya lo decían creo que lo decía él quien gana quien pierde quienes son los actores a quien se va a golpear con esto cuáles son las implicaciones las corruptelas asquerosas del control de cambio aquí hubo una comisión presidencial yo participé allí la cabezada el camarada Sanguino y estaba la fiscala camarada la fiscala estaba allí y el papel de la fiscala en aquel momento era precisamente activar los mecanismos penales para todo lo que nosotros habíamos conseguido bueno resultó que en la primera reunión tuvimos un encontronazo tremendo con ella Sanguino y yo y más nunca fue y ya sabemos lo que hizo con todos esos casos la matraca pues un equipo delictivo una mafia enquistada matraqueando a los extorsionando a todo aquel que apareciera en el ilícito de la búsqueda de los análisis y las evaluaciones que hacíamos nosotros entonces esos corruptos tanto los empresarios como los funcionarios públicos son grandes perdedores porque ya no habrá ese mecanismo los especuladores cambiarios ya no podrán andar por la libre poniendo los precios que le dé la gana a la divisa ahora habrá un mecanismo distinto mucho más transparente no perfecto y no vayan a pedirle aquí a la ley del ilícito y al resto de las medidas que está tomando el presidente Nicolás Maduro que tenga medidas y resultados mágicos pues mañana se resuelven los problemas una crisis muy grave un enemigo gigantesco que trabajar duro una dura lucha y pelea crucial para nuestra revolución y para nuestro pueblo y el contrabando de extracción uno de los motores principales del contrabando de extracción es el tremendo estímulo que da los diferenciales cambiarios compran barato aquí en Bolívar y lo llevan allá se traen los dólares y lo vuelven a cambiar aquí bueno pues eso da más plata que el narcotráfico como lo hacían en el medio de un sistema cambiario que ya no podía combatir la especulación cambiaria no podía pues como si Betulio González estuviera peleando contra Tyson no, no puede tiene que cambiar el bociador Betulio los Zulianos pegan una vez entonces cambiamos el bociador y le ponemos a Mohamed Ali para que le gane para que le gane hasta eso entonces ahí hay una diferencia ahora entran divisas que no tenemos en estos momentos eso no puede disgustar pues se genera confianza aquí hay empresarios que tienen divisas fuera del país no lo han dicho y están esperando las condiciones para traerla y para invertirla para recuperar sus unidades productivas un proyecto político encabezado por los trabajadores por la clase obrera puede sentirse disgustado ante la posibilidad de recuperación y estabilización de la economía en eso el efecto en el empleo como dice el camarada Diosdado eso es fundamental generamos empleo y empleo de buena calidad porque están consustanciados con la producción podemos activar un proceso de industrialización fíjense otro tema la tasa de cambio siempre estuvo sobrevaluada es decir dólares baratos eso promovía la importación desplazaba el producto nacional ahora podemos diseñar una política distinta que promueva exportaciones que sustituya importaciones es decir hay por supuesto riesgos pero las ventajas son infinitas y sobre todo que no teníamos otra opción que no teníamos otra opción y cuando hablamos de los riesgos tenemos que tener cuidado camarada cuando hablamos de los riesgos tenemos que tener cuidado este país no está desamparado por la erogación de esta ley frente a cualquier delito que se cometa con capitales mal habidos eso tenemos que ponerlo claro camarada es muy delicado porque el imperialismo le está montando un expediente y el país para justificar cualquier tropelía y siempre ha buscado identificarnos a nosotros con un estado fallido un estado de narcotráfico y si nosotros venimos a decir acá que la erogación de esta ley nos pone al desnudo frente a esos delitos es muy peligroso y además no es cierto aquí hay leyes contra el lavado de capitales aquí hay leyes suficientemente estrictas que nos van a permitir a nosotros ser impermeables frente a todo eso eso no lo garantizaba esta ley esta ley lo único que garantizaba eran las transacciones cambiarias de tal manera que nosotros pudiéramos aquí determinar los precios de la moneda y determinar quién podía traer y quién no podía traer más nada entonces camaradas yo pienso que estamos en un momento muy importante de la historia de nuestro país una oportunidad que vamos a utilizar una oportunidad que se va a traducir en un salto fundamental de la revolución bolivariana vamos a contribuir con esta ley con un nuevo sistema cambiario con estímulos a la producción con estabilidad en la moneda con incremento en la producción de petróleo con una eficiencia máxima en la inversión de los recursos del Estado con políticas monetarias y fiscales eficientes con ese programa económico vamos a garantizar nosotros la recuperación económica de la patria dar el salto adelante la revolución económica como lo llamaba el comandante Chávez de la crisis siempre dicen nada más nacen oportunidades pues bien vamos a aprovechar pues esta oportunidad en función de la paz en función de la soberanía y en función de el pueblo venezolano del proyecto del comandante Chávez muchas gracias camarada gracias compañero Jesús Faría tiene la palabra constituyente Andrés Eloy Méndez de la Sierra Falconiana de Maracucho del Zulia pues coleado en Falcón esa puede ser la entidad Falcón Zulia aquella que que mal llamaba bueno la creó a finales del siglo antepasado y la capital era Capatari de Chiche bueno muy buenas tardes por estos mediodías de principios lluviosos de agosto de verdad que hoy ciudadano presidente Diosdado Cabello Cabello Rondón vicepresidente Elvis amoroso secretario subsecretaria constituyentes hombres y mujeres constituyente plenipotentiary plenipotenciaria plenipotenciaria de fiel expresión de la territorialidad y de la sectorización de la vida nacional de nuestra patria es ante esta constituyente que nos toca hoy exponer ofrecer algunos criterios y conceptos en defensa en apoyo de lo que consideramos un paso en la dirección correcta de la historia de la patria desde 1936 que haya registros de aquel Banco Central de Venezuela incipiente comenzamos a medir los venezolanos como el ingreso petrolero se incrementaba y lo íbamos ahorrando en algo que llamábamos o llamamos reservas internacionales y eso respalda pues el circulante en Bolívares los empréstitos internacionales el crédito y una variable interesantísima de la macroeconomía sin embargo desde aquella época la burguesía venezolana empezó a desarrollar mecanismos para apropiarse de esos dólares que ya no era el feudo ya no era el café y el cacao ya no era la extensión de tierra hasta donde me alcance el ojo sino como le meto la mano a la reserva internacional hasta donde me alcance el brazo esa es la verdad y eso nos convirtió tal vez en uno de los pocos países en el mundo tal vez por no decir que somos exclusivos en eso que transferíamos nuestras reservas internacionales a la burguesía para que importara y para que invirtiera yo respaldo lo que dice Jesús esos controles llamémoslo por su nombre régimen de asignación de divisas para ponerle es un régimen de asignación de divisas de asignación de divisas de qué del estado a los privados quien puede defender hoy en la Venezuela contemporánea después de lo vivido y aún más en la dinámica global de la economía una asignación un régimen de asignación de divisas donde el único proveedor es el estado y los receptores la burguesía e improductiva importadora ah bueno cumplió un rol histórico lo dijo Jesús una fase de la historia pero llegó el momento y muchos debatíamos lo que decía Paravicini no es mentira y yo les agradezco mucho al profesor Paravicini al profesor Escalona Julio al profesor camarada hermano Jesús Faría y profesor también de Boró para el mundo para el mundo les agradezco mucho su paciencia todos estos días y su trabajo y todos sus aportes pero después de todo esto podemos decir algo que creo que lo gritan las reuniones de las 14.000 VCH que están debatiendo las siete líneas el partido lo grita el polo lo grita que a partir de hoy y por primera vez en muchas décadas más nunca lo voy a decir despacito para disfrutarlo se vuelva a asignar un dólar del pueblo a los burgueses más nunca por favor más nunca hermanos hermanas ¿qué es qué es lo que hoy muere y qué es lo que siguen haciendo claro seguro con sus imperfecciones bueno para eso estamos nosotros pues a meterle el pecho para el trabajo para el esfuerzo pero decía Fidel por allá cuando pero no Fidel Vázquez con el cual en estos días hemos estado muy activos sensibilidades por ahí Fidel Castro decía que las medidas las decisiones los programas como este programa para la prosperidad que ha anunciado el presidente y protección del pueblo hay que analizarlo muy bien en el contexto histórico y sobre todo de la óptica de para quién se gobierna para quién se gobierna aquí Lucín Chapicú un control de cambio lo que pasa es que ese mismo control de cambio lo utilizó para pagar 7 mil millones de dólares de la deuda de los privados por ejemplo donde pagó incluso la deuda lo recordaban hace poco de la familia de la señora Zuluaga amiga de de nuestro presidente la deuda privada que tenía la electricidad privada de Caracas la pagó Lucín con los dólares del pueblo por ejemplo entonces depende para quién y cómo se gobierna ahora bien entremos en alguna materia legal que es importante que también podamos explanar y hacer un esfuerzo porque quede clara nosotros estamos derogando hoy la ley de ilícitos contra los ilícitos cambiarios nosotros no estamos derogando el código penal nosotros no estamos derogando el código civil nosotros no estamos derogando la ley contra la delincuencia organizada trata de blanca y financiamiento al terrorismo que otros países por cierto la han derregularizado de manera total como Panamá violentando todos los principios de la Gafik creyendo que son gafos no, no cuidado cuidado y cuando decimos y entiendo es parte del debate este es un tema complejo que nos preocupa que a partir de hoy venga un privado a pedir plata y a hacer una solicitud y meta un fraude y nadie lo pueda ahora castigar porque se despenalizó solicitó a quien si para ellos no hay más asignaciones del pueblo a que entre privados intercambia el código civil el código penal no es así mi querido profesor escarrar no está resuelto eso ya por la doctrina y la legislación internacional hace muchos años cuidado no nos pisemos nosotros mismos los cordones no entre privados hermanos ah bueno hay el principio de la irretroactividad de la ley es decir la última ley penal que se apruebe si es la que favorece al reo se aplica de no ser entonces se aplicará la que favorezca al reo bueno nosotros aquí doctor sugerimos incluso muy respetuosamente que la procuraduría general de la república creo que es conveniente en los mecanismos de hermenéutica del estado solicite una consulta sobre la interpretación para que se aclare pero nosotros aquí dejamos muy claro en el artículo si me permite voy a buscar el decreto me lo pasa por aquí yo lo estamos en vivo en el artículo esto es muy importante decirlo no en el artículo 3 nosotros decimos en virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público de delitos económicos previstos en el 21 y 23 del que estamos derogando y en aras de evitar la impunidad no se aplicará la excepción de retroactividad es decir no se le va a quitar ni un día de cárcel a nadie para que lo hablemos clarito así serenito para que mañana no vayamos a decir por ahí por alguna ingenuidad mira aquí se despenalizó o se le quitó una pena no 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 esa es allá en el salón de al lado donde le quitan plata para quitarle pena a los vagabundos aquí lo que garantizamos es que estén bien presos los vagabundos mosca y bueno se solicita pero además en el artículo 4 nosotros cuidamos muy bien de agregar que aún con todo el proceso penal su debido proceso su debido respeto aún así le agregamos la siguiente coletilla sin menos cabo que el estado pueda ejecutar acciones para resarcir su patrimonio para nada ¿ah? clarito ¿verdad? clarito muy importante muy importante ir conversando estos temas en detalle vamos a hablar ahora de otros elementos que también son importantes decir y comparar en una reunión voy a poner como Elvis un poco romántico porque uno cuando se va poniendo viejo va hablando mucha historia así como Elvis cuando Diosdado era presidente y Nicolás era vicepresidente y vicepresidente y yo tenía las canas etcétera bueno cuando yo estuve hace como dos años en Colombia Elvis y fui a una reunión de empresarios el profesor Aristóbulo nos envió y fue en la embajada con el profesor Iván Rincón por cierto un gran profesor de Derecho de la Facultad de Zulia estuvimos allá conversando un empresario colombiano un cachaco no voy a decirlo de cachaco palomigato porque no es cierto no todos un cachaco me dice bueno pero es que donde están los dólares ustedes vienen a hablar aquí de negocio y donde están los dólares de ustedes fíjate como son porque los tipos son bueno son pues cachaco y le dije bueno hermano porque ustedes no tienen dólares fíjate le digo yo ya vaya claro que hay venezolanos con muchos circulantes en divisa en todas partes del mundo de pronto lo que no hay es ahorita asignación por el estado porque las reservas internacionales no tienen asignación ahora respóndame usted señor empresario de Colombia cuánto tiene Juan Manuel Santo de los dólares de la reserva internacional de Colombia para entregarle usted este año nada pendejo ni tuvo ni tendrá pero hay mil dos mil tres mil millones de dólares que tienen colombianos por fuera bien venezolanos también hay buenos y malos buenos y malos los buenos que como lo mencionó Jesús que están fuera y quieren venir y quieren invertir bienes de capital a sus industrias sea en materias primas o en hierro como dicen los trabajadores bien demuestren el origen como dice la ley de inversiones por lo menos de tres años antes de donde viene ese dinero e invierten en ese sector no hay problema que no lo van a hacer bueno eso es un dilema de ellos nosotros estamos creando las condiciones pero yo creo que el dos por ciento de tasa de interés anual que le están pagando en dólares afuera y para mover dos mil dólares de la cuenta tienen que llevar el acta de defusión de la tatarabuela porque los tildan de narcotraficante o estoy diciendo mentiras pueden decir aquí está hablando es mejor que se vengan acá a la patria de Bolívar a su país a respetar las reglas a invertir a construir a producir a crear un sistema de precios justos a pagar el salario debido y a ganar hasta un 30% por inventario es que acaso eso es terrible prefieren que el 2% anual allá y que le pidan hasta la última cédula para mover 5 dólares aquí están las reglas claras vengan se van a abrir las casas de cambio no es lo que querían ah pero con dinero entre ustedes entre privados ellos tienen 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 son 40 50 décadas de transferencia de nuestros ingresos petroleros a esa burguesía en un año me apunta aquí nuestro presidente cabello se asignó a un señor pelucón 5 mil millones de dólares ¿ah? el bachaco fondillú se llevó 5 mil millones que mantequilla pues 20 aquí están las casas de cambio ah bueno el cambio pero el cambio además es clave para poder crear un sistema de precios estables si el bolívar no tiene un precio estable no el dólar no hablemos del precio del dólar precio del bolívar del bolívar soberano si el bolívar no tiene un precio estable pues ningún producto tiene un precio estable es indescifrable ahora usted va y compra su casa de cambio y lo asienta en su contabilidad al cambio que lo hizo y desde allí podemos ir a construir entonces un sistema de precios con márgenes máximos de ganancia y veremos si vuelve el pvp o cualquier otra cosa en manos del pueblo se va a ir debatiendo pero hay que arrancar desde cero y si no tenemos un sistema de precios estable entonces el salario seguirá siendo el más golpeado y pudiera terminar siendo una ficción matemática esa es la verdad yo respeto mucho todas las opiniones que he leído que hemos escuchado que hemos debatido pero no puedo ocultar de verdad la gran satisfacción de esta valiente decisión que ha tomado el presidente Maduro para no transferir más nunca la renta petrolera del pueblo a la burguesía importadora ni un dólar más a los especuladores que especulan que especulan a los industriales honestos que le venden la materia prima cara voy a terminar porque quedan temas económicos que hablar todavía hoy y solamente en este momento nos debemos referir al cambiario quedan otros quedan el fiscal quedan el monetario quedan el de la reserva aquí se creó la sensación de que si nosotros suspendíamos el régimen de asignación de recursos a los privados y dejábamos que ellos empezaran a transarse le estábamos entregando la llave de la bóveda del banco central y que se la iban a llevar pues con todo respeto digo esto de verdad bueno primero lo que dijo Jesús primero que no hay lo que se van a conseguir bueno y segundo que la cuenta del banco central de Venezuela la maneja el presidente la llave la tiene él y nosotros pues cuidando esos dólares todo oro que entra se cuida un recurso escaso que va a marcar mucho la dinámica monetaria mundial en las próximas décadas toda divisa que entra se preserva eso no se le tiene porque está asignando a nadie ¿qué es eso? ah pero también tener un cambio un mercado controlado chequeado de dónde viene a dónde va cómo se comporta permite también que PDVSA deje de estar quebrada cambiando a Cimadi a Cicá PDVSA va y cambia ¿no es así Ricardo? al cambio y después para las parajas de plantas y después para levantar la producción ah ah pero es fácil señalar a Maduro para allá y para acá ah no vamos pues estas medidas si requieren un gran debate nacional estas decisiones este programa merece ir a debatirlo con el pueblo con honestidad Maduro tiene un partido Maduro no está solo tiene un poder constituyente tiene sectores sociales tiene frente pero más que eso es líder de una revolución continental que está bien marcada en el sistema ideológico de los pueblos del mundo entonces no es cualquier cosa lo que estamos haciendo originalidad revolución y pueblo nuestras premisas profesor Escarra para construir lo nuevo lo que tiene que nacer seguimos nosotros y tenemos las condiciones para hacer un macro subsidio cambiario hasta los ricos de este país a dólar barato no subsidio directo al carnet de la patria ahí si tiene que haber transferencia ahí si vamos a proteger 4, 5, 6 millones de familias para que nos curemos las heridas del embate de una guerra económica brutal feroz y de aliento pestilente que ha atacado a nuestro pueblo pero nos levantaremos con pies propios con serenidad y con firmeza y construiremos nuestras propias formas de producción nuestra propia ingeniería de distribución de lo producido nuestro propio método de anclaje monetario nuestra propia forma de darle protección social al pueblo porque no nos interesa un crecimiento sin inclusión social sin desarrollo humano es para allá que va la revolución bolivariana confianza al presidente maduro que viva la patria que viva la revolución bolivariana para adelante para allá que para atrás de falta gracias compañero Andrés Eloy antes de de someter a votación la propuesta yo si me permiten quiero puntualizar algunas cosas no no me la cuenten como intervención solo solo algún lo que se desprende de esta decisión que no es aislada no es aislada recordemos que el presidente Nicolás Maduro habló de la fecha 20 de agosto no es una decisión aislada está enmarcada dentro de los anuncios que el compañero presidente va a hacer para esa fecha creo que es la primera premisa luego sobre el carácter de erogatorio deroga los ilícitos cambiarios pero no los delitos que se cometieron bajo el viejo régimen me explico me explico usted le entregaron 30 millones de dólares para que trajera medicina y no trajo nada y se los llevó nadie lo está perdonando no 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 al contrario el decreto le da la orden a la procuraduría que asuma su responsabilidad de acusar a los que tenga que acusar y levantar pues toda la información que tenga que levantar suena sorprendente para algunos ya para otros no lo que dice Jesús hermano Jesús Faría que ellos estaban en una comisión para investigar por una denuncia que hubo y cuando se sentaron con la señora exfiscal se sentó una vez y después no fue más nunca porque ella era protectora de esos grupos que desvalijaron a nuestro país así cualquiera pide que haya controles de cambio todos los días que tiene alguien que lo ampare en sus vagabunderías queda muy claro que aquí no se ha tocado el código penal no, no, nada nada la única lo único que ahí se habla que uno pudiera pensar es el tema hasta los 10 10 mil dólares que tiene que ver más con responsabilidades de personas de poco monto de lo estafado pero rebaja la pena pero no la condición de cobrarle lo que se llevó igual es sometido pues por la procuraduría al reintegro y el Estado puede y debe hacer todo lo que tenga que hacer para que esa gente reintegre esa plata fíjense que hasta ahora recalco esto la plata que se ponía perdónenme el término ¿no? perdónenme el término en el mercado ¿quién la ponía los dólares? el Estado y cuando es el Estado asumimos el pueblo de la plata del pueblo ¿a quién afectaban todos los delitos de esta naturaleza? ¿a quién afectaba? ¿a quién comenzó a afectar que se llevaba la plata? ustedes saben que aquí había gente que decía traje 10 millones de dólares en una maquinaria para mi fábrica ahora el Estado tiene que dame los 10 millones de dólares y si la máquina es tuya ¿por qué el Estado tiene que darte tú le vas a dar la máquina al Estado? ocurrió aquí ¿verdad? ¿a qué ocurrió? gente que tiene grandes empresas grandes empresas yo los escuché si no me dan dólares cierro ¿no los escuchó el país? no los escuchó ¿y cómo es que tú tienes grandes empresas y necesitas que el Estado te dé dólares porque si no tú cierras? ¿y qué hacían con este tema del dólar criminal? ¿a quién impactaba en verdad? ¿al pueblo? o sea nosotros estábamos poniendo todo y el impacto lo estaba sintiendo ¿quién estaba poniendo todo? me explico el dólar no sé qué cosa todas las páginas que hay ahora ¿con qué juegan? y usted va a un mercado y le dicen no lo que pasa es que hoy la página está alta en 3 millones va en 3 y medio no bajó a 2,800 no cuando baja no dicen nada perdón está en 4 millones y yo te vendo a eso es mi compadre pero tú compraste eso con dólares no bueno pero ahí está pues es el dólar si quieres lo compras o no lo compras ¿sí? ¿sí? si quieres lo compras o no lo compras ¿quién sufría? el pueblo ¿quién sufre? pues el pueblo creo que con esto pudiéramos nosotros ver otra cosa porque yo me imagino al señor ese que le dieron ya le voy a decir cuánto fue porque también me mataron la cifra los patriotes cooperantes 5.954 millones de dólares yo monto yo con esa plata montaría no una empresa muchísimas empresas yo lo quiero ver ahora en la casa de bolsa comprando dólares a sus amigos a precios especulativos diciendo hermano rebájame algo que ya tú sabes cómo es ahora la pelea va a ser entre ellos que se muerdan que se muerdan entre ellos y el Estado obligado todos los dólares que el Estado reciba tienen que ir a la inversión social lo ha dicho nuestro compañero vicepresidente Elías Tarek lo ha dicho que traigan sus dólares cuál va a ser la ventaja fíjense fíjense esto que yo yo lo veo de esta manera pues quizás pensando un poquito más adelante de lo que pudiera ocurrir antes el que gastaba 10 millones de dólares le decía al gobierno epa yo compré esta maquinaria dame los 10 millones que yo gasté y ahí va el gobierno tan buena gente como siempre hemos sido toma tus 10 millones de dólares a dólar ¿cómo se llama? un dólar el más barato que se conseguía no el del el dólar criminal sino el dólar el preferencial si alguien ahora trae 10 millones de dólares o una maquinaria de 10 millones de dólares digo yo como nadie le va a devolver su plata la traerá para trabajar la traerá para trabajar el no va a venir aquí al ministerio mire aquí traje yo esta maquinaria no compadre póngala a trabajar para que usted produzca y si usted produce y produce de calidad y quiere más adelante exportar porque necesita exportar exporte cumpliendo todas las reglas pero al estado usted no le va a pedir más porque aquí nosotros pudiéramos pensar ese señor que le dieron toda esa cantidad de dólares porque no pidió por ejemplo para comprar insumos para sembrar ¿cuántas hectáreas tiene sembrada él aquí en Venezuela? ¿cuánta matica de maíz tiene? ¿nada? ¿ni una? ¿y para dónde se iban esos productos? allá para Colombia aprovechando el diferencial cambiar de manera que yo creo que esa pelea ahora se va a transar entre ellos y además que el que traiga dólares debe ser para trabajar con todas las medidas que requiere pues la inversión extranjera aquí en Venezuela dinero limpio dinero que se demuestre su procedencia no estamos interesados en dinero que no tenga una procedencia legítima trabajada trabajada decía yo de la de a quién está afectando esto cuando comenzó este tema de la guerra económica que nos lo dijo el comandante Chávez un 22 de febrero del año 2013 y le puso ese nombre así tal cual guerra económica estaba el compañero Nicolás Maduro y otro grupo de compañeros en una reunión con él guerra económica que venía de Colombia dirigida por Uribe en su momento y después por Santos que es la misma gente la oposición pensó usted señor usted señora que está en su casa que es opositor que usted se hace llamar y se corta las venas clase media porque eso da caché usted creyó que esa guerra solo iba a afectar al pobre y hoy usted está comprobando que se equivocó que se equivocó porque usted cuando va a comprar una medicina usted tiene con qué comprarla y no la consigue usted está sufriendo los efectos de esa guerra económica y no la consigue porque hay unos señores que se hacen llamar venezolanos como Julio Borges como Ledesma como la señora María Corina como el señor Capriles como el señor Vecchio como el señor Leopoldo López que andan por el mundo mandando a sus mensajeros para que sancionen a Venezuela y el gobierno de Venezuela no puede traer ni materias primas ni puede traer medicina ni puede traer alimentos porque hay un bloqueo financiero alrededor de las cuentas del estado venezolano es la verdad entonces resulta que la clase media esa clase media no es inmune lo afectó la guerra económica que sus propios líderes si vale el término crearon y han hecho posible en Venezuela lo bueno de esto es que esta decisión esta decisión va a llegar a los que todavía no le ha afectado esa decisión esa esa guerra económica le va a llegar a los mal llamados clase alta a los que nos gusta ver vernos desde de lado les va a tocar la puerta a ellos porque ya el estado no los va a seguir alimentando ni les va a seguir entregando dólares a las grandes familias para que hagan desastre aquí en Venezuela van a tener que sacar dólares de su bolsillo del que se han llevado aquí en grandes cantidades o por ejemplo uno lo puede poner ahí aquí hay un banco que se llama el Banco Unión había algunos se acuerdan de ese banco de lo que nos acordamos somos más viejos ¿quién compró el Banco Unión? ¿ah? un banquero y después le puso el nombre de Vanesco un banco uno pudiera decir modesto dentro de Venezuela era la única propiedad que tenía ese banquero desde aquí de Venezuela ahora tiene bancos en España tiene bancos en Panamá tiene bancos en Colombia República Dominicana en Estados Unidos si su único negocio era aquí en Venezuela ¿de dónde sacó los dólares? ¿quién se los dio? y ahí es donde el compañero de su faría cuando ellos comenzaron a jorungar se dan cuenta que la fiscal no quería tocar a nadie ¿quién le dio plata a él para comprar un banco o para montar un banco en España? ¿de dónde la sacó? porque un banco en teoría operaba con moneda nacional un banco en Venezuela esas fortunas ahora van a ser tocadas porque antes eran privilegiadas esas familias así que no tienen problemas pues porque ellos tienen dólares afuera tráigalos tráigalos pues lo que no va a ocurrir es que van a venir ahora yo quiero mandar dólares para afuera tú verás produce produce porque yo no te voy a dar dólares para que tú vayas para afuera invierte para que produzcas y puedas y puedas producir dólares yo creo que comienza a aplanarse eso y los privilegiados comienzan a ser más pequeños ¿qué hay que hacer? perdónenme porque tú sabes que de buenas intenciones está lleno el el camino al cielo bueno que esta asamblea nacional constituyente ayude al compañero presidente Nicolás Maduro y que efectivamente nosotros nos convirtamos en seguidores de las decisiones que se tomen me explico me explico que aún se le entreguen más dólares a esta gente bajo ninguna figura que no haya manera de entregarle dólares a esta gente porque ustedes van a ver ustedes van a ver cómo va a salir gente diciéndole y los dólares que me debías a mí ¿cuáles? ¿cuáles dólares te debe el Estado? ¿a cuenta de qué? distinto de qué sé yo el que le trajo al Estado contrató a una empresa X para que le traiga una maquinaria que no se produce aquí o le compró una empresa de afuera una maquinaria tiene que pagarla o sea no se la van a regalar al Estado pero no se la darán aquí un intermediario un intermediario un intermediario un tercer intermediario y al final usted ve que ¿dónde llega esa cosa? a las mismas caras de toda la vida se abre un espacio se abre un espacio seguramente como Elvis dijo que yo era el culpable de toda esta ley porque yo vengo desde que yo era ¿cómo se llama? que era yo vicepresidente era vicepresidente mentira no, lo solo que me demuestra que uno está poniendo viejo claro Alan claro hace años creo que que lo lo coherente es acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta propuesta y como la razón fundamental de esto yo creo es la actitud que tiene la derecha de sabotear sin que conozcan las decisiones que va a tomar el presidente Maduro indica que que pudieran ellos tener que comenzar de cero en muchas cosas ellos comenzaron de cero con el sistema cambiario con el régimen cambiario ¿verdad? pero lo permearon metieron a la estructura gente que se preocupaba era por darle dólares a los que nunca traían nada lo permearon y ahí habrá que tomar decisiones en la responsabilidad de cada quien son responsabilidades individuales de cada quien por las decisiones que tomó o que haya tomado pero lo coherente en este momento es acompañar al presidente en esta propuesta y no solo acompañarlo de aquí levantar la mano sino que acompañarlo en la calle acompañarlo con todo lo que tenga que ver en el cumplimiento de esta instrucción que contempla esta ley y yo me toca preguntar me toca preguntar como presidente de esta asamblea nacional constituyente para la aprobación de este decreto ley que trae se llama proyecto de decreto constituyente de obligatorio del régimen de ilícitos cambiarios los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con su aprobación hacerlo con la señal de costumbre aprobado aprobado ciudadano secretario por favor le agradezco que esto sea enviado cuanto antes a la gaceta oficial para su publicación en la misma y tenga vigencia en todo el territorio nacional a partir de ese momento agradezco a los compañeros y a las compañeras constituyentes su comprensión lo dijo Jesús todo tiene su momento todo tiene su momento este es un momento de tomar la decisión siguiente punto ciudadano señor secretario deme lo que tenga que firmar para firmarlo de una vez segundo punto proyecto de decreto constituyente en respaldo al programa para la recuperación crecimiento y prosperidad económica anunciado por el ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moro es todo presidente en consideración tiene la palabra el constituyente Jorge Luis Delgado ¿está Jorge? ¿se voló? aquí está adelante hermano estimada junta directiva compañero presidente Diosdado Cabello compañero vicepresidente Elvis Amorós hermano Fidel Vázquez secretario la combativa y siempre consecuente compañera secretaria Carolis hermanos constituyentes todos bien creo que es acertado de nuestra parte entender saber interpretar la lectura del tiempo en el que estamos saber entender tres variables espacio tiempo circunstancias fundamental para todo espacio tiempo circunstancias entender algo que repite mucho nuestro presidente de este cuerpo que es ponerse en los zapatos el compañero presidente Nicolás Maduro hay distintas verdades pudiéramos decir la verdad desde lo ideológico la verdad desde lo natural la verdad desde la realidad conjugar saber interpretar eso en el marco de esta guerra y en el marco de una gran crisis estructural mundial bueno bastante ha maniobrado el compañero presidente nuestra dirección nuestro alto mando político militar para hoy estar aquí creo que es acertado creo que es muy sano el debate que se generó y que debemos seguir promoviendo es importantísimo que en estos tiempos de reacomodo del gran capital en tiempos de profunda crisis estructural de todo un sistema en tiempos de revolución bolivariana nosotros y en tiempos de proceso constituyente seamos el epicentro de la discusión nacional y la economía afortunadamente ya no es solo para los economistas afortunadamente las grandes mayorías hemos entendido que la base para la producción distribución de bienes y servicios eso que llamamos economía que en un tiempo los clásicos se generó como la economía política y después otras tendencias trataron de apartar el tema de la economía inserta en la lucha de clases en el proceso histórico etcétera creo que hoy nos pertenece más y tiene una razón que es sobre la base espiritual y sobre la base material donde sustentamos nosotros la posibilidad de construir o de seguir o de permanecer sea cual sea el sistema y sea cual sea lo que nos toque ¿qué quisiéramos destacar? quisiéramos destacar cuando el comandante Chávez nos dijo que nosotros no vinimos acá a ser un gobiernito vinimos a ser una revolución y eso significa no pensar solo en el ahora eso significa no darle prioridad siempre a lo urgente por encima de lo importante significa entender que tenemos una tarea la ambición histórica más allá de lo que hoy hacemos acá hay que tener ambición histórica y eso significa trabajar a nuestro parecer en varios planos y en varios tiempos eso significa que hay cosas emergentes necesarias y urgentes de la coyuntura y de la guerra pero hay cosas que son fundamentales ir construyendo en paralelo son cosas que son fundamentales ir abonando hay que ir creando esa base del imaginario de la subjetividad en el plano de la espiritualidad pero en la base material también hay que ir construyendo el nuevo modelo ese modelo que el compañero presidente siempre nos plantea diversificado hay una gran discusión si es post rentista más allá del petróleo bueno en algún momento cambiará la base energética del planeta si es post petrolero como sea pero hay que ir abonando y eso significa a nuestro parecer dos elementos fundamentales hay que creer debemos seguir creyendo en nosotros en lo que somos como pueblo en nuestro intracultural allí hay datos hay que creer en nosotros suficiente empoderamiento nosotros como gobierno no podremos pero como pueblo la guerra de todo el pueblo estoy seguro que así podremos y lo haremos por otro elemento la información no es posible ningún proceso no es posible controlar no es posible orientar no es posible darle dirección política a ningún proceso ni desde el gobierno ni desde el partido ni desde ningún ente si no hay suficiente manejo y democratización de los procesos de información eso significa que nosotros debemos revisar no solo las estructuras sino los conceptos y a eso también nos ha llamado el compañero presidente a revisar los métodos de trabajo a combatir el minimalismo a entregar más de nosotros y eso significa una revolución a lo interno camarada yo quisiera en nombre de mis compañeros bueno felicitar a mis compañeros de comisión ya lo hizo el camarada David a nuestro presidente nuevo presidente de comisión que como dijimos llegó a apuradito y para ponerse al día con bastante de las cosas nosotros estamos seguros que en este nuevo comienzo económico la ANC también en su nuevo comienzo con nuestro nuevo presidente tendremos mucho que aportar y tendremos mucho que dar al compañero presidente pero quiero hacer un llamado camarada no depende de nadie sino de nosotros mismos un abrazo hasta la victoria es la palabra Huayre constituyente Huayre Castillo ¿cómo? no aquí Mayre Mayre entonces Mayre Mayre discúlpame Mayre pero el médico que me escribió esto aquí ¿qué es? si se lo paso a todos todos dirán que dice Huayre Castillo ¿ah? mira 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 ¿qué dice ahí? Huayre 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 Castillo el doctor el doctor que me escribió eso ahí que se llama ¿este que está aquí? no se entre de doctores yo no me meto entre doctores adelante compañera bueno este Huayre no se si hay mi compañera camarada este de las comunidades indígenas no se si los cariñas tienen algo así un nombre así parecido si existe Diosdado existe Huayre bueno no te preocupes por eso buenos días pueblo de Venezuela buenos días presidente de la plenipotenzaria asamblea nacional constituyente a nuestro vicepresidente Elvis amoroso nuestro secretario nuestra subsecretaria y a ustedes camaradas compañeros constituyentes hoy realmente estamos aquí para dar un respaldo a esas líneas estratégicas de nuestro presidente Nicolás Maduro el imperio y sus lacayos han mantenido el asedio en contra del pueblo de Bolívar del pueblo bolivariano del pueblo de Antonio José de Sucre no le perdonan la lealtad para con el legado del comandante Hugo Chávez Frías aún con las acciones desestabilizadoras creadas para rinconar a los hijos de Bolívar que con la frente en alto con el sentido patrio han resistido la perversa guerra económica es el presidente obrero Nicolás Maduro la esperanza del pueblo venezolano que con su trabajo incansable dedicación plena ayuda a cada mujer a cada hombre al joven al niño a la niña para tener una vida más próspera estamos seguros que con estas nuevas estrategias nuestra Venezuela amada saldrá de esta crisis inducida han obligado al pueblo venezolano a vivir en angustia económica al esconder y acaparar los productos de la cesta básica medicamentos repuestos para luego aumentar el precio de manera exagerada saboteos sistemáticos a los servicios públicos que quien los padece en nuestro pueblo intentan aniquilar la visión de un futuro próspero producto del trabajo del estudio y de las políticas bolivarianas para el bienestar de la nación obligando en el pensamiento de algunos que no tenemos salidas y que deben buscar sus mejorías en otros países y es allí donde incrementan sus ataques a la psiquis de cada uno de los venezolanos estas medidas del 25 de julio de este año adoptadas por el presidente Nicolás Maduro Moros servirán para cambiar la vida monetaria y financiera del país supresión de los cinco ceros al cono actual fortalecer nuestra moneda anclándola al valor del petro cuando nuevos creando nuevos mecanismos de soporte a las reservas internacionales derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios exonerar los impuestos y desgravámenes a las importaciones de bienes de capital de insumos de repuestos de maquinarias de equipo que tantas faltas nos hacen hasta en nuestros campos para la producción nos permitirán ir al modelo económico productivo diversificado sostenible venezuela merece este cambio nuestro pueblo se lo merece razón por la cual pido al pueblo a mis compañeros y compañeras constituyentes aprobar este acuerdo para el programa de recuperación y prosperidad económica para ir a esa venezuela que se encamina a un futuro económico productivo ayudemos al presidente nicolás maduro moros y como decimos los pescadores y pescadoras ayudemos a remar para llevar a la venezuela potencia a un puerto seguro gracias 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 compañera Mayrae Castillo tiene la palabra constituyente Gerson Hernández sin bochinche ahí abajo la juventud tíralo de bochinche bien buenas buenas tardes primero darle gracias a Dios por permitirnos a todos poder estar aquí va a ser bien puntual preciso y conciso ya que el tema está muy bien debatido y en esta oportunidad bueno es para darle respaldo al decreto tome aquí unos puntos saludo al presidente Diosdado Cabello al vicepresidente Elvis Amoroso al resto de la directiva Fidel a Caroli a mi bloque constituyente de Aragua que dignamente me honro en presidir y no puedo dejar de saludar a quienes me permitieron poder estar aquí que fue los compañeros del sector empresarial los cuales me digno en presidir que es el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela y a la Cámara Bolivariana de la Construcción como no aprobar un tema que para los sectores empresariales y para el pueblo ligados al tema de la soberanía sin duda alguna generará para los sectores inversionistas un esquema de seguridad jurídica un tema de confianza y que con este nuevo esquema que se está aprobando sin duda alguna la inversión extranjera ya comienza a centrar sus ojos en Venezuela factores como la geopolítica sin duda nos hace muy interesante pero ahora con este nuevo sistema de la economía financiera se relaciona con tener al Bolívar soberano con un nuevo concepto anclado al Petro sin duda alguna se escapa de cualquier pretensión de seguir asfixiando nuestra economía nacional creo que magistralmente la propuesta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional y que en la Comisión de Economía se ha debatido creo que es una excelente decisión la que se está llevando a cabo hay un inciso bien importante que tiene que ver con el tema de la impunidad muchos de nosotros no sabemos quiénes son dónde están en qué parte está el dinero que se llevaron de aquí de Venezuela suena irisorio contradictorio que lo diga un empresario pero nunca se ha hecho público quiénes son los actores tanto del sector público que permitieron que eso ocurriera como tampoco los empresarios que se llevaron el dinero de nuestra zarca del país es necesario que con esa derogación que se está aprobando hoy y que con este acuerdo constituyente de respaldo a las medidas como bien lo aclaró el presidente Diosdado Cabello ya la retroactividad no existe entonces que se comiencen verdaderamente pero con interés y con verdad con voluntad política realmente a encarcelar a quienes les toca estar tras las rejas para pagar su responsabilidad allí debemos de estar bien bien atentos con esto el tema del delito entiendo allí en uno de los artículos de que se va a tener algunas consideraciones quienes hayan o quien estén en un margen con la cantidad que se haya cometido el crimen importante también hay que hacer un trabajo importante que relacione lo que tiene que ser realmente como va a ser ese tipo de penalidad por supuesto que debe estar claro y no estaba antes limitado el tema de que quien por un mayor volumen de estafa a la nación se debe de ir en función al tema de los bienes y de la procura de todo lo que él logró a través de esa estafa a la nación eso como no poder aprobarlo por allí lo decía nuestro presidente yo estaba cuando comenzó la sesión hay unos profetas del desastre que se han convertido en en partido político y son los empresarios irresponsables con falta de ética apátridas que colaboraron con esa desangre que ha tenido el país como lo es el partido político de Fede Cámara que bueno que comiencen a asumir sus responsabilidades y que entiendan que aquí si hay un gobierno que realmente los va a poner donde tienen que estar yo quería decirle a estos profetas del desastre para cerrar de que esas cúpulas corruptas que han estado allí deben de entender que en mi caso particular me han me han criticado muchísimo y decirle que este ser humano que está aquí si es un empresario patriota que si cree en una Venezuela posible y que los empresarios responsables y honestos no nos vamos a ir de Venezuela nosotros nos vamos a quedar aquí construyendo la Venezuela de lo posible y hacerle entender de que nuestra soberanía y nuestra dignidad no se negocia nosotros estamos claros y firmes donde estamos ubicados y hemos aguantado hemos estado en resistencia por eso cierro como siempre he tenido la oportunidad de hacerlo en los espacios donde he estado diciendo que lo de Bolívar lo leí y me lo contaron lo de Chávez lo viví y lo comento pero con Nicolás y con el nuevo comienzo lo escribo yo y lo cuento yo feliz tarde gracias 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 Gerson tiene la palabra el ciudadano constituyente Andrés Eloy Mendes del estado Zulia a ver Falcón pero ni que la de Zulia pues donde eres tu compadre acláranos esa duda por favor di la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad bueno yo nací en yo nací en Maracaibo en el hospital central en La Limpia y bueno tengo ya 21 años viviendo en Falcón en donde me siento falconeano vivencial eso para que no nos sigues llamando viejo dale gracias presidente saludo a la directiva nuestro presidente Cabello Elvi secretario etcétera hemos conversado hoy creo que de manera perpendicular a los temas neurálgicos de la república decían que el país quería esperaba que la constituyente se expresara hablara apoyara escuchara las decisiones económicas bueno lo estamos haciendo de hecho el presidente Maduro en estos minutos está recibiendo a punto de recibir a los campesinos que son al fin y al cabo lo que llevan la producción primaria a los mercados a los mercados pero vamos a referirnos a lo que nos trajo ya hablamos de los ilícitos de la ley de ilícitos cambiarios y sus particularidades y seguramente de aquí adelante bueno se abre el debate pero seguramente que cuando demos un paso fuera de este palacio federal ya iba a haber otra realidad sin duda alguna en cuanto a la nueva lógica cambiaria de construcción de precios y de protección del salario y ante esa realidad vamos vamos con el partido vamos con el pueblo vamos con Nicolás vamos a debatir vamos a avanzar pero esa medida no está sola no es una sola medida también el presidente anunció que a partir del día 20 de agosto vamos a tener un nuevo cono monetario ¿qué es un nuevo cono monetario? un nuevo instrumento de pago que es un billete que como dice la constitución su denominación es Bolívar ahora Bolívar soberano y que tiene sus bondades con menos piezas compramos más bienes y servicios entonces viene y sale José Guerra y dice eso no va a resolver por si solo la inflación y quien dijo que eso le iba a resolver señor Guerra bueno lo que se le medio entiende pues se puso uno breaker ahí parece pues viejo y no le dieron el manual para manejarlo no se le entiende mucho pero lo que medio se le puede entender dice que eso no resuelve solamente la inflación ay caramba está descubriendo el agua tibia ah pero cuando salió Freddy Guevara a decir que todos los jueves todos los comercios tenían que aumentar los precios para acabar con el salario y para dificultar el acceso él se quedó calladito fe de cámara calladito ah eso si resolvía la inflación eso si resolvía los problemas claro que son un conjunto de decisiones dentro de ellas la reconversión monetaria que es la nueva expresión en un nuevo cono monetario valga la redundancia menos piezas más bienes y servicios es más práctico pues no decían por ahí ver que ya vamos a tener que ir con una carretilla para comprar tal cosa bueno porque las estructuras de precio no se compadecían con el valor del billete producto de que la hiperinflación inducida entonces ahora vamos a facilitar la cosa y dicen eso solo no resuelve es que se bien pajú de verdad de verdad aquí entre panas eso no va a salir de aquí que se bien pajú hermano para no criticar cuando Freddy Guevara mandaba aumentar los precios todos los jueves y ahora que estamos adaptando la moneda para poder salvaguardar el manejo la transacción y darle mayor facilidad entonces salir a decir esa paja loca por supuesto que la inflación tiene que ver con otro fenómeno fundamentalmente cambiario inducido de lo cual ya esta mañana este mediodía aquí hablamos y estamos también tomando y seguiremos evaluando con el presidente Maduro y con el partido y con el pueblo en la calle las decisiones a favor del pueblo sin ningún complejo sin ningún complejo otra medida del presidente bueno entregar el bloque a Yacucho con la bicoca de 29 mil y pico millones de barriles de petróleo probados al banco central de Venezuela para que a través de las herramientas propias de las finanzas y el mercado de valores pueda titularizar pueda emitir pueda construir instrumentos financieros que recojan recursos para fortalecer las reservas internacionales ah pero fíjense cuando Maduro toma la decisión entonces salen a criticarlo pero siempre decían por allí es que somos un país rico potencialmente rico pero eso no es expresa en la en la en nuestro salario en nuestro poder adquisitivo bueno eso es una manera de tomar la riqueza que el país tiene para fortalecer las reservas internacionales a la vez darle fortaleza a nuestra moneda y estabilizar el salario un sistema es una fórmula revolucionaria original que permite que un activo que está bajo el suelo hoy se pueda titularizar se pueda proponer se pueda emitir para recaudar recursos y fortalecer las reservas internacionales reservas internacionales por supuesto que ya no va a ser entregadas a los privados yo creo que por ahí es que viene el dolor por ahí es que viene el dolor por supuesto que respaldamos esa medida ¿cuánto éxito va a tener esa medida? ellos quieren que fracase ellos quieren que fracase ellos quieren ver el país fracasado pues nosotros no nosotros queremos construir una medida que le dé fortaleza en un motor tan importante para la vida económica del país como es nuestras reservas internacionales en divisas convertibles y bueno ¿cuál es el mayor recurso que disponemos los venezolanos? petróleo pues por eso es que a veces hablamos de Venezuela pues petrolera Venezuela no petrolera yo diría Venezuela no solo petrolera diría yo aquí para el debate ojo puedo estar yo equivocado pero yo diría solo aquí para el debate Venezuela no solo petrolera diría yo diría yo está la palanca y además por ahí nos advertía travieso que lo vi temprano Fernando que nos tratan de hablar de una Venezuela cada vez menos petrolera pero es para ponerle la mano al petróleo cuidado Venezuela no petrolera Venezuela no solo petrolera no solo petrolera el rentismo es otra cosa y sobre eso hay un debate que sale del capítulo 38 del capital de Marx pero ese es otro tema que allá en la comisión de finanzas debatimos a cada momento y nos aportan muchísimo los profesores que tenemos a bien y les agradezco mucho de verdad todas las horas que hemos conversado sobre estos temas pero ahí está esa propuesta y cuenta con nuestro respaldo con el ánimo de que de la coherencia de fortalecer nuestra economía tenemos que estabilizar el cambio tenemos que estabilizar los precios tenemos que fortalecer las reservas internacionales o no tenemos que hacerlo y los recursos que contamos son eso es necesario para terminar expresar lo siguiente porque creo que he abusado mucho yo hoy de ustedes pero a veces toca pues hoy tocó yo después me callo por ahí unos seis meses más pero esta reflexión final nosotros estamos creando las condiciones construyendo ladrillo a ladrillo las condiciones para que muchas de esa gente la mayoría joven buena que tuvo que ir a buscar un refugio cambiario para su salario para su salario en otro país porque ellos no fueron a buscar una patria mejor que esta porque no van a conseguir una patria más grande y que los ame más que esta porque esos jóvenes que son nuestros familiares de todos los venezolanos que fueron a hacer un refugio cambiario para su salario para que Dollar Today no se los acabara todos los días solo esperan la estabilidad de su salario para llenar los puertos y los aeropuertos porque van a venir al país más grande de este mundo amoroso que es Venezuela estamos obligados a construir esas condiciones camaradas que viva Chávez que viva la revolución bolivariana y que viva la patria gracias señor Andrés Eloy señor secretario por favor si está amable de la lectura al decreto república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente decreto constituyente mediante el cual se acuerda apoyar los anuncios del presidente nicolás maduro moro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela sobre el programa para la recuperación y prosperidad económica considerando la feroz guerra económica y financiera a la que agentes económicos y políticos apátridas nacionales e internacionales han sometido a la república y al pueblo venezolano a través de estrategias y mecanismos diversos con el fin de destruir la base material y espiritual de la población y que a través de la búsqueda de la ingobernabilidad la confusión la distorsión máxima del sistema económico productivo el bloqueo económico comercial y financiero para producir la destrucción del estado la declaración de un estado forajido y fallido que finalmente conlleven al derrumbe del gobierno legal y legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y de la revolución bolivariana considerando la necesaria y urgente recuperación de la capacidad productiva de todos los sectores de la economía nacional a partir de una reingeniería de las lógicas y cadenas productivas la inventiva nacional y nuevos modelos de gestión que superen el burocratismo e ineficiencia de la administración pública y privada donde la industria nacional manufacturera primaria y secundaria ha venido siendo duramente golpeada como consecuencia de la guerra económica del agotamiento y las contradicciones del modelo económico rentista petrolero dependiente y así como por los coletazos propios de la crisis estructural y los reacomodos del capital mundial cuyos efectos atentan contra la economía nacional de los diferentes países del mundo considerando la fundamental tarea que tiene el gobierno bolivariano de recuperar el poder adquisitivo de toda la población de garantizar una estabilidad cambiaria y el valor de la moneda cuya pérdida viene afectando de manera sistemática y acentuada a todas las venezolanas y los venezolanos particularmente a los sectores populares y trabajadores mediante el ataque a la moneda y especulación cambiaria la cual afecta directamente a las estructuras de costo de los diferentes bienes y servicios que por ende conducen a una permanente inestabilidad y ascenso de precios que ha inducido a un proceso de hiperinflación así como a otra serie de distorsiones y males como el aumento del déficit fiscal incremento del contrabando de extracción disminución de la capacidad de pago de compromisos internacionales en otro considerando el espíritu bolivariano y chavista de justicia de la revolución bolivariana de garantizar los derechos sociales de toda la población a través de la instrumentación de políticas de protección social y material aún en las circunstancias económicas y financieras más adversas tal como lo ha venido haciendo el presidente de la república Nicolás Maduro Moro decreta primero respaldar el inicio del nuevo cono monetario a partir del día lunes 20 de agosto de 2018 y la supresión de 5-0 en las denominaciones del cono monetario actual a objeto de brindar mayor fortaleza y estabilidad del bolívar soberano cuyo valor referencial estará anclado al valor del petro el cual estará asociado al precio del barril de petróleo venezolano segundo apoyar las políticas del nuevo comienzo económico en cuanto al proyecto de decreto constituyente sobre los ilícitos cambiarios con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera que dé entrada a las divisas necesarias para nuestra economía abriendo espacio al funcionamiento de las casas de cambio y las operaciones cambiarias entre los distintos actores de la economía nacional tercero acompañar la decisión de colocar en el banco central de venezuela como activo en sus reservas internacionales el campo número 2 del bloque ayacucho de la faja petrolífera de lorinoco hugo chávez que tienen una reserva certificada 29.298 millones de barriles cuarto avalar el decreto para la exoneración de impuestos y derrabámenes para la importación de bienes de capital materias primas insumos y arroinsumos repuestos maquinarias y equipos productos manufacturados a los fines de la recuperación productiva nacional quinto publiquese el presente decreto constituyente en la caseta oficial de la república bolivariana venezuela dado y firmado en el indiciclo protocolado de palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los dos días del mes de agosto de 2018 año 208 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase diodado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente tania valentina díaz primera vicepresidenta elvis eduardo amoroso segundo vicepresidente fidel Ernesto Vázquez secretario carol guis pérez gozales subsecretaria es todo presidente gracias compañero secretario verdad el presidente ha anunciado la fecha del 20 de de agosto y ha ido tomando decisiones paulatinamente ¿no? la manifestación de apoyo de esta asamblea nacional constituyente tiene mucho que ver con el momento histórico que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas y la necesidad de estar empujando todos en la misma dirección esta asamblea nacional constituyente es parte fundamental de los deseos de un pueblo de los deseos de un pueblo y la manifestación del pueblo constituyente por lo tanto esa decisión de apoyar las propuestas presentadas por el presidente Nicolás Maduro en materia económica por supuesto que solidifica solidifica esa propuesta y tiene que hacerla mucho más fácil el cumplimiento los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la propuesta de decreto leída aprobado claro yo voy a firmar de una vez firmo de una vez ¿verdad? aplausos aplausos firme compañero vicepresidente elvis amoroso recuerdo que el día sábado a las 9 de la de la mañana tendremos una sesión solemne en celebración del primer año de la instalación de esta soberanísima asamblea nacional constituyente hermanos y hermanas señor secretario tenemos algún otro punto agotada la materia hay otro punto agotada por ahora la materia muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos bien si acaba de culminar la sesión del día de hoy de la asamblea nacional constituyente en la que en primer lugar ha sido aprobado el decreto constituyente derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios un proyecto que como bien lo expresó el vicepresidente el vicepresidente para el área económica Tarek El Aysami responde a una realidad concreta que busca respaldar el funcionamiento cambiario en el país él también indicaba que todos los ingresos que se generen hacia la república serán utilizados para el área social en el país también tuvo su intervención el vicepresidente de la comisión de economía productiva y diversificada quien llamaba a la aprobación por parte del poder plenipotenciario de este decreto derogatorio también escuchamos la intervención de Jesús Farías constituyente también perteneciente a la comisión de economía del poder plenipotenciario donde también llamaba al apoyo del pueblo venezolano para poder generar estabilidad en el apoyo del pueblo venezolano al presidente Nicolás Maduro en cuanto a estas medidas para que se genere estabilidad en nuestra moneda partiendo de este decreto así pues entre el segundo punto que se discutió dentro de la asamblea nacional constituyente dentro del seno de la asamblea nacional constituyente fue el decreto constituyente en respaldo al programa para la recuperación y prosperidad económica en el país tuvimos la intervención de diferentes constituyentes entre ellos Andrés Eloy Méndez todos llamando a la aprobación de este decreto aquí dentro del poder plenipotenciario decretos que se basan específicamente en respaldar el inicio del nuevo cono monetario que como bien lo recordaban ellos durante toda la sesión del día de hoy se dará inicio este 20 de agosto el cual consiste en la supresión de 5 ceros a la moneda nacional en este acuerdo también contempla apoyar las políticas del nuevo comienzo económico en nuestro país nuestro país también tenemos como parte de la información en lo que fue este primer acuerdo el día de hoy que como comentaban los constituyentes no se le asignen o no se le asignarán divisas a todos a la burguesía nacional también comentaban que estos acuerdos permitirán la prosperidad económica en el país bueno es parte de la información que se generó el día de hoy aquí en esta sesión de la asamblea nacional constituyente quien recordemos que también el próximo sábado 4 de agosto tendrá una sesión celebrando el año el primer año de su instalación nosotros con esta información los vamos a invitar a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece a NTV la señal del pueblo constituyente suscríbete